Música Hoy nos hemos reunido porque estamos luchando en base a realidades No a mitos Es una realidad la lucha dentro de Cuba Todas las semanas hay evidencia de resistencia de una manera o de otra dentro de Cuba contra ese régimen Las respaldamos todas Todas son legítimas frente a un régimen ilegítimo que nos ha robado nuestras libertades públicas que ha aplastado la nación, que destruyó el aparato productivo cubano Es justa y necesaria la lucha contra ese régimen Y hemos visto a nuestro pueblo tirarse en las calles, lo más reciente fue en Caimanera En esa lucha, en esa participación en esa organización buscando y procurando el paro nacional está la Asamblea de la Resistencia Cubana y sus 41 organizaciones y simpatizantes y miembros Y hay otra lucha que es real Es la lucha internacional Sadly, so, the main financing of the communist regime in Cuba today is not coming from Russia and China who lend money It's coming from the European Union which invests money And that money is being used to buy Russian wheat It's being used to buy to pay off the Chinese It's the club of Paris and the European Union financing that regime And the Spanish government has acted as the bodyguard of that regime in Europe to make sure this funding keeps on going in But a major achievement has taken place in the past two weeks The government of Sweden which has the presidents of the European Union said that the agreement between the Casper regime in Europe should be reviewed and several organizations are working under one of the 17th 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 Hemos venido a buscar apoyo para esa lucha es una lucha efectiva que la estamos viendo diariamente dentro de Cuba y efectiva que la estamos viendo internacionalmente en diferentes frentes en la Unión Europea con los sindicatos latinoamericanos sí, los sindicatos Ustedes vieron recientemente como 28 partidos políticos de América Latina anunciaron que iban a votar a las presas de conciencia en Cuba a las presas políticas y hoy les pedimos respaldo gracias por su presencia gracias por estar aquí gracias por venir a este seminario ya para terminar mis palabras este salón está lleno de hombres y mujeres que han luchado sin pedir permiso y con todo lo que tienen por la libertad de Cuba ellos lo han hecho especialmente vivo y vigente el 20 de mayo y no hay nadie y no hay nadie con todo lo que tiene la libertad de Cuba